Una sesión de series finales. Se trata de una comparsa, una comparsa que llega al Cádiz con letra, música y edición de Francisco Javier Sevilla Péxtil. Con ustedes, la comparsa de Cádiz, los Cusanillos. ¡Codido! 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 ¡Codido, cabrón! ¡Cardón! ¡Aboza! ¡Codido! 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 ¡Eso! Cuando miro al Nazareno, cuento sentir su tristeza Y como llora en silencio, los desaire a esta tierra Los comparo con mi cariño, y les veo la misma pena Van camino del Calvario, porque los vendieron Por unas monedas, llevan el hombro el pesar del madero de la droga Soy la casa puntalada, espina en su colona Tiene su forma de andar, ese lento caminar El que no tiene esperanzas de mejora ¡Ay, gitarlo, mueve el viento a compás! ¡Ay, gitarlo, mueve el viento a compás! ¡Ay, gitarlo, mueve el viento a compás! ¡Gadín, cuídate de los romanos que prometen llevarte un altar Son mentiras nada más, te crucifican y se lavan las manos ¡Ay, gitarlo, mueve el viento a compás! 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 Por la tele ya, chiquilla, que ya la final empieza Por poder verla en el falla, yo daría lo que fuera verdad Sin embargo estamos solos, en una ciudad cualquiera Sin conocerás ni a nadie, los dos trabajando por una miseria Por la tele y déjame que escuche alguna comparsa Que me olvide de una vez, que estás en una tierra extraña Que hace que hubo que negar, pa' poder ganarse el pan Pero que pan más amar, fuerte se gana, mi amor Mirador, como llevan el compás, eso es gloria, eso es buena calle Mirador, si es que no se puede aguantar, tanto arte como el que allí hay Solo el que él está fuera, sabe ahora lo que estoy sufriendo Por no poder estar en mi tierra, por la enorme soledad que siento Apaga la tele, que no puedo, no aguanto seguir viéndola más Mañana hay que trabajar, pa' seguir viviendo y pa' seguir muriendo Por no poder estar en mi tierra, pa' seguir viviendo y pa' seguir viviendo y pa' seguir viviendo A ver coche ese cómo funciona Yo tengo un coche nuevo Yo tengo un coche nuevo Comprado de paquete APS de serie en DCV con RS Yo también tengo otro 30CV tiene Y además este traje que el PDI y el HKF Hoy yo me compro uno El RMB que es de cine Que hasta te sale un chino que te echa hielo en el Cuba libre Yo sigo con el mismo No he podido cambiarlo También tiene tres letras Ahora lo tengo claro Me pone jodete y llevo jodido ya veinte años Nació en la playa de Cuba Creció en Kenopa y Venecia Y un día llego navegando, picando y picando Cantando sin tregua Un salillo dándote guerra Y aquí siguen cantuzando y atrapando Compeciendo y engañando Pa' que tú cante otra tierra Que si no te mata te mueres por ella Mi mujer desde siempre Con el cine enloquece Y está medio majada con lo que hace ese Richard Guerrero Esta que se embeleza Pensando en su belleza Pero yo por mi madre que solamente le veo cabeza Y que le da mi doble cierto día a mi mujer dijo Es normal que lo diga porque yo soy muy guapo cariño No es por eso quichita No se haya más creído Richard Guerrero es tu doble Piensa en lo que te digo Es el doble de guapo Doble de hermoso Y doble de rico Nació en la playa de Cuba Creció en Kenopa y Venecia Y un del rigor navegando Picando y picando Cantando sin tregua Un salillo dándote guerra Y aquí siguen en tu santo y atrapando Compeciendo y engañando Pa' que tú cante una tierra Que si no te matas te mueres por ella Que si no te matas te mueres por ella Bueno, ¿qué? Si alguna vez te has sorprendido que un escalofrío recorra a tu vientre, si alguna vez te has acostado con un paso doble rondando tu mente, si alguna vez el carnaval no te deja vivir en paz, es que el gusanillo listillo por fin te dejó su veneno de muerte. ¿Qué? Que quieren dejarnos un canto, esclavos de notas que suenan de letras que llevan vuestro desecaño, dejarme que quiero llevar a mis batallones al combate, dispuesto para reclutar a todo el que esta tierra la lleve en la sangre, dejarme que luche por CAI, ese es mi trabajo y mi vida, que está declarada la guerra de la rebelión, y no hay carnaval que pueda resistirla, en el carnaval sin rebelión. Salir cantando es algo tan grande, que no hay dinero con que pagarlo, igual que en la papata la alegría, y el sentimiento de un buen aficionado, que dijo Plache ven, tu apellido, y que la guarde entre los aplausos. Que en nuestro carnaval no echan los libros, ni en las mentiras de tanto he enterado, así es que por ti. Aquí estoy decidido, dispuesto y entregado, nervioso y atrevido, valiente y asustado, lo quito por dejarte ese sabor de los catitanos, el que da la palabra y el que se da la mano, para que entre los dos acabo el carnaval como el mejor del mundo. Ya tiene el escenario y tú escuchando, ay, escuchando, ay, escuchando. Y ahora pido perdón, a dos hombres de aquí, por no haberle cantado, que injusto carnaval, que no reconoció a quien por él lo dio todo, que es Joaquín y Ramón, que Fletilla y El Tini, tienen sitio de oro, a la vera de Paco, de Manuel y Antonio. Y aquí somos muy buenos, sacando pasodores, pa' la gente de fuera de esa que acá ni la conocen, o pa' los plegoneros que queda bien, saca de una copla, y que el otro jugador, pregote, gilipollas que a mí por cierto siempre me sobran, y aunque ellos no tuvieron ese respaldo en forma de besos, siempre queda el recuerdo, ya que el chile y gotelo, y ya que el gafo y la cumbre y tal como el calientero. Fletilla, Joaquín, Jalquín y Ramón, carnaval, gadita, no de pura cepa, los cantores del pueblo de corazón, que no tuvieron miedo a las malas lenguas. Al igual, perdón de vuestro cáliz, disculpen caballero, que el termo tuvo un rey, que el cumple tuvo un genio, Fletilla, Ramón y el Quini, Joaquín, siempre gaditán. ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! Pregunta y llame, aquí nos da un fulano, igual que el fulanito, sin embargo hay detrás. Algo mágico debe haber en el coquillo que te sube cuando por fin se abren las cortinas, que te obliga a volver. Y aguantar lo que hay que aguantar, cuando luego el tonto de tú no le ponga precio a tu fantasía. Cala y cruda en la tundelón, blanco y negro de carnaval, las dos caras de una moneda que tiene comprada nuestra vida. No salgo, no salgo, no salgo, no salgo más, no salgo más. Ella ha tenido bastante, ay que es altura de carnaval, no te lo agradece nadie. No salgo, no salgo, no salgo, este año ha sido el último que cante. Tanto esfuerzo, tanto esfuerzo, tanto ensayo, no merece la pena que aguante. Y te vas a perder, no me pierdo nada, lo ganan a mi familia. Deja que no volveré, mi mujer, mis hijos, mi casa, mi vida. Alguérdate del falla y de este concurso, no me quiera acordar, que a pasar el mal rato. El nuevo tipo, el nuevo paso, hombre. No me vuelva a engañar, no me pique otro año. Venga a la plaza, no está hablando, ensayo jurado. No puedo, no puedo aguantarlo, tengo que estar mientras pueda cantando. Por más que quiera dejarlo, el gusanillo me ha vuelto loco. Y aunque diez mil veces lo jure, diez mil veces que juro en falso, que calle es una condena y yo, y yo, y yo soy su condenado. Se abre el telón, la fiesta vuelve a empezar. Y a todo el año se condena un disfraz. Y hasta cerca el reinado de duendes y brujas. Se abre el telón del pueblo, se abren los requieblos, se abre el carnaval. Se abre el metro, ferrero y la libertad, se abre el tren, tiempo se vuelvo deseando de verdad. Va a volver a enamorarte, y trate aquí siempre, para que nunca te mande, el gusanillo te pueda fallar. Un gusanillo de calle, de los que te quieren, de los que te dan, De los que adoran su tierra, de los que se entregan por verte cantar Un gusanillo de coca, que a pesar que muera, su herencia jamás Se morirá, su herencia jamás, se morirá, su herencia jamás Se morirá Gracias